Música Me está matando este miedo Desde que no estás aquí Hasta el tiempo en el sueño No puedo vivir así Por cierto ya me contan Que me han visto por ahí En tu rostro se lo creen Que vives feliz y vivir Miedo, tengo miedo, mucho miedo Un favor yo de los dueños No me castigues así Miedo, tengo miedo, mucho miedo Fue el amor que te tengo Compadéseme de mí Te pido que me perdones Te pido que me perdones Te pido que me perdones Y olvídate del pasar Me haces falta junto a mí Las noches no son las mismas Desde que no estás aquí Necesito buscarme Necesito buscarme Mi pan es ancha y mi gris Miedo, tengo miedo, mucho miedo Por cierto ya me perdones No me castigues así Miedo, tengo miedo, mucho miedo Por el amor que te tengo Compadéseme de mí Miedo, tengo miedo, mucho miedo Por el amor que te tengo Compadéseme de mí No, 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 no No, 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 no Aaaaaaaah